Básicos del ahorro de OXO, ahorro, tiempo, dinero y esfuerzo. Presentó. Tenemos invitados esta tarde con nosotros, funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Usted sabe que el próximo miércoles, el próximo miércoles, viene el apagón analógico. Por ahí es un asunto importante para la comunidad. De nuevo Laredo, de Reynosa, de Matamoros, de Río Bravo y Vallehermoso. Le doy la bienvenida a Eduardo Álvarez Ponce, que es coordinador general de vinculación institucional del IFETEL y a Asuán Olvera, que es director general de política del Instituto. Bienvenido, señores. Muchas gracias. Entonces, en la noche del miércoles, digamos el miércoles a las cero horas, viene este apagón analógico y la pregunta obligada, que yo creo que ustedes se las han hecho mil veces, ¿qué es el apagón analógico? Muy bien, Martín, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo, con todo tu auditorio. El apagón analógico es la terminación de la transmisión de señales analógicas. El pasado 10 de diciembre, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó, con base en lo que establece ya la política de transición a la televisión digital terrestre, determinó que este próximo 14 de enero dejarán de transmitirse en Matamoros, en Reynosa y en Nuevo Laredo, dejarán de transmitirse señales analógicas por sus estaciones de televisión. Eso significa que ya solo existirán señales digitales. El impacto que tiene esto, los beneficios que tiene esto, es posiblemente mejor calidad, canales en alta definición, una mayor cantidad de canales a través de la denominada multiprogramación que podrá ser utilizada a través de estas tecnologías digitales. Y también desde el punto de vista del Instituto Federal de Telecomunicaciones y su misión, que es regular adecuadamente el uso del espectro radioeléctrico y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, pues también implica fomentar la competencia y un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Muy bien. Y lo que también pregunta la gente, bueno, y qué beneficios, aparte de lo que ya escuchamos, ¿cómo me ha podido preparar? ¿Ya estoy listo? ¿Qué se tuvo que hacer para que la gente esté lista para este cambio? Sí, mira, Martín, es muy importante y por eso el objetivo que estamos, por eso estamos aquí, por parte del Instituto, para comentarle a la gente y decirle que efectivamente esté listo para el día 14. Es importante contar con un televisor digital, en su caso la televisión, digamos la televisión vieja, aquellas las análogas, las de caja, podrán ser utilizadas, Martín, siempre y cuando la gente se haga de un decodificador. Ese decodificador va a dar la oportunidad para que ese televisor viejo pueda recibir la señal digital. Esto es muy importante, que la gente lo tenga muy presente, porque efectivamente, como dices tú, el día miércoles la televisión por vía análoga se termina y es importante que estén preparados para ello. Otro punto importante, Martín, es también que la gente tenga presente la utilización de una antena. Es importante, no solamente el simple televisor, digamos lo que sabemos, la pantalla, el plano, es importante saber para utilizar la antena. Muchas veces es importante que ellos verifiquen que sí es necesario utilizar la antena. Con el decodificador pasa exactamente lo mismo, pero aquí lo importante es que la gente sepa que su televisor viejo puede recibir esta señal, siempre y cuando tenga este aparato que es el decodificador. Muy bien, ¿está preparada ya la población de esta región norte de Tamaulipas? El Instituto Teadral ha tomado muchas previsiones para que esto sea posible. Ha habido una campaña de medios que las personas han podido presenciar, que han podido recibir, en la que precisamente tratamos de que todo mundo esté listo con esta información, adquirir un decodificador, adquirir alguna televisión, tratar el uso de las antenas. Tenemos un sitio de internet que es muy importante comentar, que puede ser accesible para la población, www.trt.mx, en el cual podrán encontrar todo este tipo de información, qué tipo de equipos se pueden adquirir, la fecha de terminación, que estamos tratando de que todo mundo tenga precisamente claro que el miércoles terminará definitivamente. Y también es importante mencionar otro medio de contacto en el que se puede obtener información para estar listo, que es un número telefónico gratuito, 01800 880 2424, en el que es un centro de atención telefónica en el que podrá ser la población atendida directamente, podrá hacer las preguntas que tenga todavía, hacer valer sus dudas, y poder recibir información al respecto, y para que podamos garantizar que están listos para esto. Yo creo que sí, creo que en esta región se ha dado una información vasta y suficiente durante los últimos meses. Bueno, y este programa sigue avanzando en la República Mexicana, para cubrir totalmente a finales de 2015 todo México. Sí, así es efectivamente Martín, es un mandato constitucional, para el último día de este año la República Mexicana deberá ocupar únicamente señal digital, y eso en los esfuerzos en el que el gobierno federal, nosotros como instituto, como un organismo autónomo, encargados de vigilar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, en este proceso nos toca lo que estamos viniendo a hacer hoy, difundir que la gente sepa cuándo va a pasar esto en cada una de sus regiones. Perfecto, y finalmente yo quiero volver a insistir en los beneficios de estas señales digitales, nada más para puntualizar. Sin duda, uno de los principales beneficios será la calidad. Se podrá gozar ya de una televisión en alta definición, con posibilidad de servicios alternos que complementan el servicio tradicional de televisión, como puede ser subtítulos, como puede ser acceso a una guía electrónica de programación, como puede ser opciones de audio, y también un punto muy importante de beneficios que generan las tecnologías digitales es una mayor cantidad de canales de programación. Anteriormente con la tecnología analógica, un solo canal, un solo medio de transmisión se podía transmitir. Ahora en ese mismo espacio, en ese mismo medio de transmisión, se pueden incluir diversas ofertas de programación, lo cual aporta evidentemente diversidad y pluralidad en beneficio de la gente, de las audiencias. Esto es sensacional, algo más que nos quieran comentar. Pues nada más Martín reiterar, la página www.tdt.mx, el teléfono, el 01-800-880-2424, son dos herramientas que están a disposición de la gente, seguramente ahí van a encontrar información muy puntual, en el caso de para adquirir un decodificador, adquirir una antena, efectivamente en el call center estarán para poder responder sus dudas, y bueno, pues estamos a sus órdenes. Le agradezco a Eduardo Álvarez, a Suana Olvera, funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su presencia en Matamoros, también en Reynosa, dando a conocer esto que es un cambio importante en México, la televisión deja de ser análoga y pasa a una era digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias Martín. Sus órdenes. Tenemos mensajes, regresamos con más.